Poema de Jaime Sabines Amor mío, mi amor Amor mío, mi amor Amor hallado De pronto en la ostra de la muerte Quiero correr contigo Estás, armar contigo Quiero tocarte, verte Me lo dijo Lo dicen en mi cuerpo Los hilos de mi sangre acostumbrada Lo dice este dolor y mis zapatos Y mi boca y mi almohada Te quiero, amor Amor absurdamente Tontamente perdido Iluminado Soñando rosas e inventando estrellas Y diciéndote adiós Yendo a tu lado Te quiero desde el poste de la esquina Desde la alfombra de ese cuarto a solas En las sábanas tibias de tu cuerpo Donde se duerme en agua de amapolas Cabellera del aire desvelado Río de noche Platanar oscuro Colmena ciega Amor Desenterrado Voy a seguir tus pasos hacia arriba De tus pies a tu muslo y tu costado Autor del poema Jaime Sabines Declamado por Leticia Salazar Gracias